A pesar de tanta riqueza Que nos sumen el dolor y nos prima del progreso Luchemos ahora por eso que pasa gobernador Destruyamos pues el yugo mil ofresor Que nos sumen el dolor y nos prima del progreso Luchemos ahora por eso que pasa gobernador Luchemos para que acabemos con la centralización No debemos de dejar que imaginen el progreso De este modo conseguiremos mejorar nuestra región Quien tiene la culpa de eso es el gobierno nacional Destruyamos pues el yugo mil ofresor Que nos sumen el dolor y nos prima del progreso Luchemos ahora por eso que pasa gobernador Destruyamos pues el yugo mil ofresor Que nos sumen el dolor y nos prima del progreso Luchemos ahora por eso que pasa gobernador No es mala suerte que has tenido sino que te ha marginado No debemos de dejar que marginen el progreso Todo lo que te han prometido en promesa se han quedado Quien tiene la culpa de eso es el gobierno nacional Destruyamos pues el yugo mil ofresor Que nos sumen el dolor y nos prima del progreso Luchemos ahora por eso que pasa gobernador Destruyamos pues el yugo mil ofresor Que nos sumen el dolor y nos prima del progreso Luchemos ahora por eso que pasa gobernador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!